Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En el mundo del entretenimiento, las estrellas brillan con luz propia, cautivando a millones con su talento y carisma. En esta ocasión, dos nombres destacados, Andercel y Kerem Bursin, han llevado esa magia a otro nivel, encendiendo la chispa del romance en la pista de baile. Su reciente actuación conjunta ha sido el centro de atención y admiración en la escena del entretenimiento internacional. Acompáñanos en este recorrido para descubrir todos los detalles de este memorable evento. Andercel y Kerem Bursin, dos figuras prominentes en la industria del entretenimiento turco, han capturado los corazones de audiencias en todo el mundo con sus actuaciones magnéticas en la pantalla. Sus admiradores han seguido de cerca sus carreras y han soñado con verlos juntos en algún proyecto. La oportunidad de presenciar su química en vivo se hizo realidad cuando se anunció que participarían en un evento especial de baile. Ambos artistas se sumergieron de lleno en la preparación para esta actuación única. Con una dedicación impresionante, perfeccionaron cada movimiento, buscando crear una experiencia inolvidable para su audiencia. Desde largas horas de ensayo hasta la meticulosa selección de la música y el diseño de vestuario, cada detalle se cuidó con esmero para garantizar un espectáculo espectacular. El gran día llegó, y la expectación estaba en su punto más alto. Andercel y Kerem Bursin se unieron en el escenario con una elegancia deslumbrante, listos para demostrar su destreza en la danza y su complicidad innegable. Con cada paso sincronizado y cada mirada cargada de emoción, cautivaron al público presente y a millones de espectadores en línea que siguieron la transmisión en vivo. Lo que realmente elevó esta actuación a nuevas alturas fue la química palpable entre Ander y Kerem. Más allá de la coreografía ensayada, sus gestos cariñosos y sus sonrisas cómplices revelaron una conexión genuina que trascendió la pantalla. Los espectadores se encontraron atrapados en la magia del momento, deseando que esta historia de amor se extendiera más allá del escenario. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.